Son tres las mociones que va a llevar a cabo Medina I en el pleno ordinario del mes de enero. Una de ellas conjunta con la formación Gana Medina. Para hablar de todo ello estamos con su portavoz, con Olga Moíno. Muy buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Hablamos de mociones, hablamos de ese pleno ordinario del mes de enero en primer lugar. Una de ellas tiene que ver con una ordenanza reguladora de los taxis. Cuéntenos acerca de ello. Bueno, ya en la anterior legislatura se quiso poner en marcha esta ordenanza necesaria para de alguna manera regular un servicio público que tenemos en Medina del Campo y del cual hay bastante controversia. Creemos que es necesario hacer esa regulación sobre los taxis, ver que efectivamente se sepa qué tipos de vehículos tenemos con esa accesibilidad para que cualquier persona con movilidad reducida pueda hacer uso de ese servicio público. El tema de los horarios, el tema de las tarifas. Sobre todo esto viene un poquito dado por el tema de las dos estaciones ferroviarias que tenemos que unir. Como todos sabemos, la estación de alta velocidad está prácticamente fuera del casco urbano de Medina del Campo y necesitamos unirla con la estación tradicional para dar el servicio a los viajeros necesario realmente para rentabilizar esa estación de ave que tenemos. Hemos visto como no siempre hay taxis en las estaciones, con lo cual lo que queda en la gente que viene a Medina del Campo es que a lo mejor no es el mejor servicio que podemos ofrecer y la mejor imagen que podemos dar. Creemos que todo esto es cuestión de ponerlo encima de una mesa de negociación, de ponernos a hablar, de hablar con los profesionales del taxi y ver desde el ayuntamiento qué precisan, qué necesitan y de qué manera lo podemos organizar. Y ese es el sentido de esta moción que presentamos a este pleno en afán de empezar a trabajar por todas esas ordenanzas que llevamos ya tiempo demandando que se tienen que revisar o que se tienen que poner en marcha como el caso de esta del taxi que sería nueva para el ayuntamiento. Como bien apunta Olga, se tendrían en cuenta distintos sectores de la población para llevar a cabo esta ordenanza reguladora. Claro, tenemos que contar con los protagonistas de este tema que son por una parte los taxistas, todas las personas que están dando ese servicio y por otra tiene que ser el ayuntamiento para de alguna manera normatizar todo esto, quedarlo regulado y que nadie tenga problemas en las tarifas, que nadie tenga problemas si el horario al que se llama al profesional son las dos, las cuatro de la mañana, si hace falta un servicio desde el hospital comarcal para llevar a algún pueblo, que todo eso esté perfectamente organizado para dar la imagen que queremos de Medina a todos los medinenses. Aparcamos el taxi y nos vamos así, de este modo, a la policía local porque la segunda de las mociones tiene que ver con esta importante área. En ella se pretende reservar el 20% de las plazas para la policía local a personal militar que ha dejado las Fuerzas Armadas y que tenga un mínimo de cinco años de experiencia. Desgánenos esta moción. Bueno, esto no es un tema que se nos haya ocurrido a Medina primero. Hay un convenio de colaboración entre el Ministerio del Ejército y la Federación de Municipios en el que se ve que hay un estrato de esa población militar que si lleva más de cinco años y no ha promocionado a puestos o a otros cargos dentro del Ejército otros rangos superiores, pues a partir de los 45 años tienen que salir del Ejército. Nosotros lo que hemos visto es que tenemos un grave problema con el tema de la policía local. Estamos viendo como, no solamente Medina del Campo, sino otras poblaciones, estamos formando a policía local en la Academia de Ávila, una vez sacan esas plazas de oposición los distintos agentes y vemos con mucha pena como por distintos motivos, una vez ya que acaba esa formación ya se les ha equipado y ya hemos gastado el dinerito de todos en hacer frente a esa posición con todos los gastos que tiene pues esos agentes se van fuera de Medina del Campo. Se van en primer lugar porque hay que reconocer que en Medina del Campo los agentes locales cobran de los que menos de toda la comunidad autónoma y ese es un tema muy grave que hay que resolver. Creemos que ahora con el tema de la negociación de la RPT pues podremos empezar a trabajar en ese asunto que es tan importante. Pero también vemos como, bueno, pues no hay ningún aliciente para esos jóvenes policías locales que llegan, aprueban su oposición en Medina del Campo y al final pues se van a capitales. Hay esa fuga de esos agentes a las capitales de provincia. Nosotros queremos frenar eso no solamente con el tema del ejército de dar amparo con ese 20% de reserva de esas plazas en las oposiciones a esta gente que proviene del ejército sino también instando a la Junta de Castilla y León que es la que tiene las competencias en este tema de la seguridad a que haga algo para evitar esta fuga de agentes a las capitales por parte de las poblaciones pequeñas como Medina que somos los que nos estamos gastando el dinero en mandarles a la academia y en dotarles de equipación. Con lo cual, algo hay que hacer. Nosotros nos ha parecido importante dar este primer paso. Seguro que tenemos que pulirlo, pero como te comento, este es un tema ya que viene de un convenio de unas instituciones y lo que tenemos que hacer es ver de qué manera lo podemos adaptar a Medina del Campo para que todos esos militares que están fuera de Medina y que quieren volver a su tierra o ese flujo de militares que ya han pasado los 45 años y no han promocionado dentro de la carrera militar, pues puedan tener en ese 20% por lo menos un acicate para estar en Medina del Campo, para afianzar esa población tan necesaria que queremos. Además de taxis, además de policía local, también nos encontramos esa preocupación por el medioambiente, en este caso en una moción conjunta, como les adelantábamos, con Gana Medina, en la que se insta al Ayuntamiento a cumplir esos 17 objetivos de la Agenda 2030. ¿Qué se pretende con esta moción? Bueno, pues creo que tenemos que ir con los tiempos. Desde Medina primero estamos muy preocupados por el medioambiente, por el tema de la emergencia climática y puesto que esto, al igual que las otras mociones, ya está todo inventado. Hay una agenda de desarrollo 2030 en el que hay una serie de objetivos que ojalá todos nos comprometiéramos y pudiéramos cumplir. Dentro de todos esos objetivos, pues es estar haciendo una serie de rebajes en el tema de la contaminación, cada uno en cuanto a lo que puede. En caso del Ayuntamiento de Medina del Campo, pues puede hacer medidas concretas para activar el reciclaje, para ser más conservador con los recursos que son de todos y es lo que queremos hacer, poner encima de la mesa esa agenda que ha sido tan popular hace unos meses, que ha salido en todos los medios de comunicación por el gran foro que hubo allí en Madrid hace pocas fechas y lo que queremos es subirnos, sumarnos a ese tren y concienciar a toda la población de Medina del Campo en el que el mundo es de todos, el futuro, tenemos que garantizárselo a vosotros, a la gente joven y tenemos que poner encima de la mesa todos los mecanismos que podamos, en este caso es los objetivos de la Agenda 2030, para garantizaros a los jóvenes que vais a acoger vuestra población, por lo menos como la hemos recibido los más mayores. Una propuesta que ha hecho posible que en este caso dos formaciones se pongan de acuerdo en llevarla a cabo de manera conjunta. Sí, efectivamente, aunque parezca un poco dispar, porque en muchas otras ocasiones no hemos encontrado esos puentes de diálogo para otro tipo de cuestiones, pero en este tema la verdad es que rápidamente hemos confluido. Esta moción la ha preparado nuestro compañero David Alonso junto con Jorge Barragán, que sabemos que son jóvenes que están y tienen muchas inquietudes respecto al medioambiente, en numerosas ocasiones se han juntado para hablar del tema de la reforestación, de todos los recursos que tenemos en Medina del Campo en cuanto a medioambiente que tenemos que aprovechar y que tenemos que custodiar, y en ese sentido, todo lo que sea bueno para Medina del Campo, no solamente hagan a Medina, a cualquier otra formación, tendremos los puentes necesarios para sacar cosas buenas. Sacar cosas buenas también se pretende con esas propuestas que se llevan a cabo por las distintas formaciones. En este caso, hace pocas horas conocíamos esa propuesta por parte de su formación de dotar de mayor accesibilidad al auditorio de Medina del Campo. ¿Cuáles son las funciones que tiene esta propuesta? Bueno, pues es que es necesario realmente que nuestro auditorio, como el resto de instalaciones públicas municipales que tenemos, sean accesibles para todas las personas que tengan movilidad reducida. De verdad, con mucha pena vimos como en las últimas fechas, en todas las actuaciones que hubo en el auditorio en las navidades pasadas, pues había, en unas en concreto que eran infantiles, pues vimos con mucha pena como había niños con silla de ruedas que no tenían su lugar en la platea para poder estar viendo esas obras como el resto de los niños. Nosotros creemos que con pocos recursos, con voluntad, se puede eliminar parte de esa última fila para adecuar un espacio para colocar las sillas de ruedas o los dispositivos necesarios para que cualquier persona con movilidad reducida pueda tener el mismo derecho que el resto de las personas a esos espectáculos y a esas obras que a todos nos encantan en el auditorio. Y por otra parte, también hemos detectado como la gente con esa movilidad reducida tiene que salir por fuera del perímetro del auditorio para poder bajar a los baños. Parece una tontería, pero es que ahora mismo las personas que vamos tranquilamente y no tenemos esos problemas, pues no lo detectamos. Sin embargo, para cualquier persona que va con esos dispositivos, con esas sillas de ruedas, es de verdad que un tema fatal el tener que salirse del auditorio en un momento en una obra para poder ir a los servicios públicos. Nosotros lo que hemos visto es que el auditorio municipal cuenta con un montacargas, que el servicio no es el de transportar personas, pero que con medidas de accesibilidad y de adecuación necesarias, con total homologación y, desde luego, garantizando la seguridad para todas las personas que pueden acceder a ellas, pues que podría ser un recurso con el que podríamos contar para esos casos en los que estas personas quieran bajar a su baño, como cualquier otra. Son ideas. Desde Medina primero lo que vemos y detectamos a través de los vecinos son los problemas que tienen y luego nos ponemos a ver de qué manera lo podríamos solucionar. Y aquí, como ya te comento, quitando la última fila de esos asientos del auditorio para poder acoplar esas sillas de ruedas y, en el caso de poder bajar a la planta de los baños públicos, el hacerlo a través de ese montacargas, adaptándolo y homologándole con todas las medidas de seguridad, creemos que podría ser posible de alguna manera acometer este problema que tenemos en la accesibilidad del auditorio. Una de las propuestas más comentadas en los últimos días ha sido la de la hora. Bueno, pues, ¿qué te digo, Paula? Que aquí salió en esta casa el señor Salcedo diciendo que eso, el tema de la bonificación de la hora para el domingo y tal, que es un tema que llevan ellos en su campaña. Parece que esto es, y yo más, ¿no? Un poquito tal. Yo creo que no se trata de eso. Yo también he traído, porque como el señor Salcedo lo trajo, pues yo he traído un poquito también lo que es nuestro programa electoral y aquí también lo llevamos nosotros. Pero esto no se trata de decir quién más o quién pica más alto. Yo creo que el tema de retirar o bonificar la hora del domingo es necesaria porque vemos que muchísima gente no se queda en Medina del Campo porque no encuentra el sitio el domingo y, sobre todo, por el tema de andar cambiando los tiques de la hora. Y, bueno, entendemos que puede ser una medida que puede animar el comercio que tenemos, la verdad, tan triste. Nosotros nos parece importante esta y cualquier otra medida. En su día nosotros también apostamos por el tema de una tarjeta de la hora para profesionales, para las personas que tienen sus comercios y que también tienen que estar pendientes de cambiar ese tique de la hora y en muchas ocasiones no lo pueden hacer porque están atendiendo a los clientes. Creemos que esto es como todo, es ponernos a hablar con la empresa, ver de qué manera y qué repercusión económica puede tener esto y, desde luego, si es algo que se puede negociar y es bueno para todos, creo que no tenemos que entrar en guerras internas dentro de lo que es la corporación municipal porque esto en poco ayuda, creo yo, a animar el comercio. Creo que lo que deberíamos estar haciendo toda la corporación es estar apoyándonos unos en otros para sacar medidas buenas para todos y al final conseguir, yo creo que es lo que hemos querido todos los que nos hemos presentado para estas elecciones municipales y que estamos ocupando un cargo dentro de la corporación que es ayudar a nuestro pueblo. Fuera de ahí, el hacer debates políticos creo que es gastar el tiempo y, de verdad, hacérselo gastar a nuestros vecinos que están a otras cosas. Nuestros vecinos también están pendientes de esos presupuestos de cara a este próximo año. Reuniones mantenidas a lo largo de estas semanas. ¿En qué lugar se encuentran esos ya debatidos presupuestos? Bueno, pues nosotros ya hemos tenido dos reuniones con tres concejales del equipo de gobierno, no con el alcalde. A nosotros nos hubiera gustado que en esas reuniones estuviera Guzmán Gómez porque entendemos que es el máximo responsable y, al final, un poco el que puede decir si las propuestas que en un momento determinado estamos debatiendo allí pueden ir para adelante o no. Veíamos que dentro de los mismos concejales del equipo de gobierno no estaban muy de acuerdo en distintas cosas que nosotros les planteábamos, con lo cual entendemos que es necesario que en esas reuniones esté quien tiene que estar, que es el alcalde. Bueno, pues más o menos estamos en un punto en el que nosotros entendemos que todo ese dinero que se va del tema de la inversión, que es lo que nos propone el equipo de gobierno, 228.000 euros para construir una nave, para poder instalar en la carretera de gallinas, en el área de transporte, una estación de ITV, que es un poco la promesa estrella que ha hecho el alcalde a los vecinos, pues entendemos que no se puede ir todos estos recursos municipales, que son los que hay, que es que no hay más, para montar un negocio a una persona particular, a una empresa particular. Nosotros desde Medina Primero lo que hemos dialogado con los concejales del equipo de gobierno que estaban en esas reuniones es que nosotros queremos ITV para Medina del Campo, claro que sí, pero no tenemos que construir una nave a la empresa de la ITV, vamos a facilitarle, como al resto de empresas que se quieran instalar en Medina del Campo, pues unos terrenos, vamos a facilitarles unas licencias municipales, vamos a facilitarles que todos los trámites burocráticos sean ágiles, vamos a facilitar las cosas a esta empresa y a cualquier otra que se quiera instalar en Medina del Campo, pero lo que no podemos hacer es construir una nave para que se instale una empresa que a priori representa una veintena de puestos de trabajo, que entendemos que son puestos de trabajo que se van a mover desde las otras estaciones que tiene esta empresa en menos de 30 kilómetros, una en Tordesillas y otra en Arevalo, creemos que perfectamente pueden ser de alguna manera móviles esas personas, esos ingenieros que están en esas ubicaciones, pero nosotros lo que tenemos que poner encima de la mesa es que ofrecemos nosotros a la ITV y lo que ofrece Medina del Campo a la posible implantación de una ITV es que nosotros abrimos los domingos, ese es un tema fundamental y yo creo que es lo que esta empresa tiene con unos ojos un poquito de negocio puestos en Medina del Campo, porque si no, no tenemos que olvidar que en 30 kilómetros hay dos estaciones de ITV y que pertenecen a la misma empresa, con lo cual creemos que tenemos que apostar y hacernos fuerte en que nosotros podemos ofrecer a esta empresa un negocio magnífico los domingos en los que puede venir gente de toda la zona norte de España, incluso a pasar la ITV a conocer el domingo de Medina del Campo, pero para eso no hace falta que nosotros le hagamos una nave, dos o tres a esta empresa, creemos que es cuestión de buscar una buena ubicación dentro de nuestros polígonos, de tener unos polígonos en condiciones para que esta empresa y cualquier otra quieran instalarse en Medina del Campo, tenemos muchísima dificultad en la accesibilidad en los polígonos, vemos como tenemos el asfaltado totalmente deteriorado, como nuestros polígonos no tienen metida la fibra tan importante para poder hacer cualquier tipo de actividad empresarial ahora mismo en los tiempos que tenemos, vemos con mucha dificultad también como se les está cobrando en los polígonos un arancel carísimo por el tema del agua, hace veintitantos años que es cuando se firmó ese contrato con Aqualia, bueno pues en ese momento yo creo que no se planteó el que los polígonos pagaran ese arancel tan alto, pero es que hay muchísima gente y encima con la poca actividad que tienen nuestros polígonos, que es que no se pueden ni lavar las manos porque lo que les cobra la empresa administradora y suministradora del agua es carísimo, porque tiene un arancel empresarial, como que estuvieran depurando toda esa agua industrial sin tener una actividad industrial, no sé si me estoy explicando bien, pero un poco lo que quiero hacer llegar a la gente es que tenemos que revisar todos esos contratos públicos, como en este caso es el de Aqualia, a pesar de que queden cinco años para que finiquite ese contrato que tenemos con esta empresa, pero hay que adaptarlo a los tiempos y si el concejal de urbanismo, como nosotros le hemos pedido, se tiene que sentar a debatir y a buscar acuerdos con esta empresa para que la gente que tiene naves en los polígonos tenga una factura acorde a lo que consume realmente y no pague carísimo el agua, ya te digo, para una cisterna, para un lavado de manos, pues chica, eso hay que hacerlo, pero esa es una manera de implementar la actividad empresarial en Medina del Campo, porque cuando una persona viene a visitar nuestros polígonos, si tiene ganas de montar una empresa, desde luego va a ver lo que le va a costar montar esa empresa y si lo diario, lo cotidiano, como puede ser la factura del agua, se le dispara, pues a lo mejor busca otras alternativas fuera de nuestra villa y eso es lo que nosotros queremos evitar, queremos unos polígonos competentes, queremos unos polígonos acorde a lo que es Medina del Campo y lo que representa, como núcleo fundamental en la zona norte de España y lo que queremos es, de esa manera, reivindicar todavía más la situación que tenemos y te hablo ya de la plataforma logística ligada al corredor. Es importantísimo que sepamos dónde estamos y que apostemos por ello y para que esas empresas de logística y de lo que sea quieran venir a Medina del Campo, les tenemos que facilitar al máximo todo lo que esos empresarios y esos transportistas quieran y necesiten y esas son las necesidades que tenemos que detectar para adecuar lo que tenemos, que son nuestra zona empresarial, nuestros polígonos, a las necesidades de cualquiera que se quiera venir a instalar en Medina del Campo. Y eso es lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa en el tema de los presupuestos. El tema de las entradas de Medina, que están totalmente horribles a la hora de, con faltas de luz, con falta de asfaltado, con unos baches horrorosos, donde no se ve una ciudad amable para entrar y para visitar, tenemos que cuidar muchísimo lo que nosotros queremos ofrecer a la gente que viene a Medina del Campo y esa es una de las apuestas que hemos puesto encima de la mesa en el tema de los presupuestos. Desde el principio nosotros hemos apostado por arreglar nuestro carril bici y el área recreativa de las Salinas. Vemos como en algunos momentos el área recreativa es un auténtico estercolero, donde no hay más que basura tirada por todas partes y hemos hecho propuestas al concejal para que se construyan unos muelles de carga para poder tener recogida esas basuras y desde luego para tener una luminaria antivandálica que haga del área recreativa un sitio seguro, con luz, donde la gente pueda pasar y pasear. Y es por lo que nosotros ahora mismo estamos apostando, en recuperar ese área recreativa, arreglar ese carril bici por el que estimamos que más o menos al día unas 2.000 personas están paseando, siendo un espacio desde luego para el ocio y para el deporte importantísimo en Medina del Campo. Queremos también que Rodilán y Gómez Narro se sientan con la repercusión y la importancia en los presupuestos como tienen que tener el resto de barrios de Medina del Campo. Y queremos que se sientan representados haciendo y poniendo encima del borrador de presupuestos unas partidas específicas para las pedanías, para que puedan ser participativas de los vecinos y que los vecinos de Rodilán y de Gómez Narro puedan ver que se pueden ir haciendo cosas en esas pedanías que son las que ellos demandan y ellos necesitan. Y que sean partícipes esos vecinos, teniendo ya una dotación presupuestaria en este presupuesto de Medina del Campo. Queremos que realmente la plataforma ciudadana tenga una repercusión económica en los presupuestos, o sea, que efectivamente tenga su partida de la que habrá que tirar si estos vecinos y estos ciudadanos de Medina del Campo, cuando se pongan a trabajar en serio y en firme con las administraciones, tienen que hacer un viaje a Europa, un viaje al Ministerio de Fomento o donde haga falta, o que tengan los recursos necesarios para la publicidad tan necesaria de cara a decir que queremos y reivindicamos esa plataforma logística. Por ejemplo, nosotros hemos pedido a la concejala de Desarrollo Local una pancarta en la balconada del ayuntamiento con ese logo y ese eslogan de la plataforma ciudadana y a día de hoy todavía no han tenido a bien colocarla y nos parece importantísimo porque cualquier vecino que vaya a los comercios de Medina del Campo y vea esas pegatinas que ya muchos comerciantes tienen puestos en sus escaparates, rápidamente lo tienen que hilar en que es algo que institucionalmente el Ayuntamiento de Medina del Campo está demandando y está apostando por ello y por eso nos parecía tan importante el gesto de esa pancarta en la balconada, pues como ha habido otras veces otro tipo de reivindicaciones, el tema de la reivindicación de los puestos de trabajo de MADE o por ejemplo cuando ha habido en algún momento alguna bandera de la LGTB, por ejemplo, en algún momento que también se ha puesto en la balconada del ayuntamiento, pues son reivindicaciones, gestos que realmente la gente enseguida ve si el ayuntamiento se está apostando por ese proyecto o al final lo está dejando un poquito así en segundo plano y es lo que no queremos, queremos que algo tan importante sea el objetivo principal en el que tiene que estar el Ayuntamiento de Medina del Campo y tiene que ir dando a esa plataforma ciudadana absolutamente todos los recursos para que lideren el traer ese desarrollo empresarial que va ligado de la intermodalidad en Medina del Campo, queremos esa apuesta para Medina y luego pues tenemos otras muchas propuestas que bueno, pues las desgranaremos en las reuniones con el equipo de gobierno que el día después del pleno volvemos a tener otra vez, pero nosotros en primer lugar lo que queremos poner encima de la mesa es que queremos que esté el alcalde de Medina porque creemos que es el que realmente nos puede en algún momento facilitar el que la negociación que llevamos a cabo pues sea la que vaya a salir adelante, lo que no queremos es que los otros concejales nos digan en algún momento que las cosas como las planteamos están bien y después nos encontremos con que el alcalde pues no es de la misma opinión porque ya lo hemos visto en alguna otra ocasión. Entonces bueno, pues nosotros lo que queremos es negociar con el alcalde, nosotros lo que queremos es desde luego poner encima de la mesa que con los recursos que tenemos tenemos que hilar muy fino para acometer esas reformas necesarias en Medina del Campo como por ejemplo el tema de la calle Logroño tan necesaria y que todos los vecinos de Medina de verdad nos da vergüenza pasar por allí y lamentamos muchísimo que esos vecinos estén sufriendo pues una calle tan deteriorada y ese tipo de cosas no pueden salir de otra partida más que de la famosa destinada a la edificación en el área de transporte. Con lo cual un poco otros grupos políticos hablaban de esas líneas rojas y nosotros bueno pues nuestra línea roja desde luego es esa edificación que entendemos que no es necesaria ahora mismo en Medina del Campo porque hay otras muchas empresas hay bodegas que se quieren instalar en Medina del Campo y a día de hoy el ayuntamiento todavía no ha construido ninguna nave para esas empresas o como por desgracia hemos visto el cierre de esa cooperativa al CID emblemática en Medina del Campo en el tema del mueble y hemos visto pues como desde el ayuntamiento pues tampoco a lo mejor se han hecho las medidas que en un momento determinado hubieran hecho falta o que hubieran demandado o que se hayan ofrecido creemos que no se puede dar a unos sí y a otros no y esa es la razón por la que entendemos que es la línea roja para Medina Primero ya lo han visto mociones propuestas presupuestos también líneas rojas y todo ello gracias a la presencia de Olga Moíno como portavoz de Medina Primero aquí en Telemedina Canal 9 Olga muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a vosotros buenas tardes